El tema de los preparativos en Navidad en Monte Castillo, bueno, están llegando instituciones a apoyarnos. ¿Cuáles son esas instituciones, disculpe? La Universidad Las Peruanas, la Universidad Nacional de Piura, está llegando la Universidad Huladej y están haciendo toda una programación de actividades junto con la municipalidad. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué tipo de actividades? Este, chocolatada navideña, entrega de juguetes a los niños y va el show para los niños en estas fechas que es Navidad. Y por parte de la municipalidad, el día 23 de diciembre vamos a realizar la gran chocolatada para todo el niño de Monte Castillo. ¿Cómo está el tema del presupuesto? Justamente el tema del presupuesto, la municipalidad digital de Catacaos, no nos hace llegar todavía la transparencia de noviembre y diciembre, que ya también ya va a culminar y también las labores ya se van a culminar y pues me imagino que en el transcurso de estos días ya la transparencia se está haciendo por completo. ¿Cuáles son los proyectos que tiene usted programado con sus regidores para el próximo año 2017? Bueno, para el próximo año 2017 tenemos programado lo que son los lugares turísticos, incentivar a la gente del exterior a que también visite Monte Castillo porque se van a hacer los talleres artísticos para la creación de un museo en Monte Castillo. Y los lugares estratégicos, los lugares que van a visitar van a ser un proyecto que vamos a trabajar con la población. Y luego tenemos la Liga de Fútbol de Primera División que se va a preparar en el 2017. Y el plan de trabajo, pues, la limpieza, los rompemuelles y todo, los agentes policiales también nos están apoyando. Y el PAR, el Puesto de Asilos Rápidos que también en el año 2017 ya se va a continuar con el trámite. ¿En el tema de salud cómo está? En el tema de salud estamos trabajando de la mano con el Puesto de Salud de Monte Castillo. Nosotros estamos brindándole el servicio con un personal contratado por parte de la municipalidad hacia el Puesto de Salud. Contratado parte de incentivo, la mitad de incentivo que gana. Y el año 2017 va a continuar ese apoyo hacia el Puesto de Salud y a la Turquía. ¿En el tema educativo? En el tema educativo tenemos también un profesor que está apoyando a la institución educativa, un profesor de música, de arte, quien también nosotros estamos apoyando en lo que es su pago mensual. Y él es el que ha tenido durante el 2016 todas esas actividades culturales en el colegio con la banda de músicos, shows artísticos y en el 2017 vamos a reforzarlo con otros profesores más que se van a aperturar talleres también en Monte Castillo. ¿Qué otra cosa más hay para el próximo año proyectado? Lo que tenemos proyectado para el próximo año tenemos, estamos trabajando con Rotary Club de Piura para continuar con el inicio de un proyecto que ya hemos iniciado en el 2016 y en el 2017 vamos a continuar con el proyecto de la instalación de una planta de tratamiento de agua potable. En el transcurso de las semanas hemos tenido las visitas de los encargados del Rotary y los representantes. Hemos estado haciendo todo un estudio en Monte Castillo para la instalación de esa planta de tratamiento. ¿Cómo está el abastecimiento del líquido de alimento allá en Monte Castillo? Bueno, por parte de la municipalidad digital de Catacaus, como es la cisterna, ahora el servicio es continuo, 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 entonces se viene trabajando de una manera pareja. Lo único pues la dificultad que es el sistema de alcantarillado pues que tenga malas condiciones. ¿Cuáles han sido sus aportes en la reunión que hubo para la elaboración del plan de seguridad ciudadana para el 2017? Los aportes que hubieron, tomé en punto es, por ejemplo, que se están viendo en el tema de los alumnos, que los alumnos están llegando tarde, los alumnos se quedan hasta la noche en los parques, los robos que se están haciendo, están funcionando locales de mal vivir que no están autorizados ni por la municipalidad de Catacaus ni por la municipalidad de Monte Castillo. Se está también, se han programado las picanterías, los restaurantes, los lugares estratégicos donde pueden hacer los asaltos. Y yo he puesto pues siempre en mi posición en las reuniones que tienen que mandarme el personal de Serenago a Monte Castillo para que estén consecutivamente brindando el servicio. Bueno, hasta el momento ya no contamos con Serenago por el motivo de que la moto lineal esté en mantenimiento, pero ya en los próximos días va a salir la moto lineal del taller para que se incorpore nuevamente el personal de seguridad ciudadana que, bueno, hasta el momento no tenemos ese servicio. Gracias.